¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria. Cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Eric? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya estrenando nuevo episodio. Un tema que pues creo que va a estar interesante y se va a prestar a debate. Y esta noche pues está de vuelta la señorita desaparecida. No, ya me pareció. Está Alexe con nosotros nuevamente. Entonces, ¿qué onda Alexe? ¿Cómo andamos? Hola, ya estoy aparecida. No seas mentiroso. Estoy todo muy bien. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno que estás bien. Y también se encuentra con nosotros Gabo. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien. Muchas gracias por invitarme y espero nos vemos acá en algunas otras veces. Todo bien. Él es el nuevo aquí en el crew. Es su primera aparición. Entonces, pues va a ser su novatada esta noche. Entonces, esperemos que salga bien. Pero no, ya verás que aquí nos la pasamos chido. Es un episodio que se presta para que nos puedan fumar a lo mejor. Para que tengas una primera parecida, primera fumada. Primera fumada. Esperemos que no pase nada. Pero bueno, como bien lo dijo Alex, Gabo probablemente se esté integrando habitualmente a los episodios. Y más aparte en otras cosas que ocurren tras Bambalina nos va a estar ayudando. Entonces, ya es prácticamente oficialmente parte del crew. Entonces, pues ahí mándenle saluditos y buenas vibras también al Buen Gaps. Y hablando de saludos, quiero mandar un saludote súper rápido para Emanuel HBXD. Y también, pues no dejar pasar el aviso parroquial de las redes sociales. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram y Facebook como arroba noches de terror MX. Y en Twitter como arroba NDT guión bajo MX. También, antes de que se nos pase, nos vemos el sábado 26 en el postmortem a las 8 de la noche. Ya como es costumbre. Y pues creo que no hay nada más que agregar. ¿O sí, Alex? No, sería todo. Podemos empezar con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia, se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a... Noches de Terror Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y como siempre me acompaña Erick esta noche, pero también a Letze y Gabo en esta ocasión. Y bueno, como ya pudieron leer en el título de este episodio, ya sea que lo estén escuchando en Spotify o lo estén viendo en YouTube. Y como por ahí también dejamos unas pistillas en Instagram. Esta noche vamos a estar hablando de un tema que fue muy polémico en su momento. De hecho, por ahí se prestó a cosas políticas, a andar fundando políticos. Entonces, pues antes que comencemos con este episodio, Erick tiene algo que decirles. Y yo también les tengo que decir que compré gomitas para esta ocasión. Para andar ad hoc. Entonces, Erick, ¿qué tenemos que avisarle a los escuchas esta noche? Pues mira, es importante comenzar diciendo que esta teoría, esta teoría conspiranoica, porque ni siquiera es teoría de conspiración, es una teoría conspiranoica, ya ha sido desacreditada en múltiples ocasiones y se ha confirmado que es falso. Obviamente, sí gira en torno a sucesos reales y cosas que pasan en el mundo que no son nada bonitas, no son nada normales, no hay que minimizarlas. Pero a mi punto de vista, esto no es más que un alucine colectivo de un grupo de personas que son hasta cierto punto extremistas. Y más adelante vamos a ver por qué, porque se desprendió un movimiento muy fuerte de eso. También quiero hacer aquí un disclaimer mío de mi persona, que la mayor fuente de información que tuve en esta ocasión no fue TikTok, fue un podcast que se llama Tecito de Calzón, que lo lleva Dama G e Italupe. Y yo concordé mucho con su manera de ver las cosas y de poner el contexto. Entonces, prácticamente voy a estar basando las aportaciones que yo traigo en base a ello. Obviamente es un tema que yo conocí superficialmente, nunca me metí tanto, porque sí se me hacía desde un principio un poco descabellado. Pero pues dicho lo anterior, así vamos a darle y vamos a dejar que inicie a Letze, que fue quien propuso este tema, que sí está curioso. Entonces, te late si empezamos, Letze. Ok, yo sí me puse de loquita, porque estos son los temas que más, pues no sé, como que desde que inició me puse como a investigar y a checar y las teorías. Ahora sí, ya saben que estoy mencita. Bueno, lo quita. Ok, el Pizzagate inició o se dio a conocer en las elecciones de Estados Unidos del año 2016, porque se filtraron, Wikileaks filtró correos entre John Podesta y Hillary Clinton. Hillary Clinton pues era la candidata a la presidencia y John Podesta era su jefe de campaña. Que también es importante mencionar que fue el jefe de gabinete de Bill Clinton, el esposo de Hillary Clinton, y fue el consejero de Barack Obama cuando fue después de su presidencia. Estos correos que se hackearon, ¡Ay, te siento! Pues tenían como ciertas, normalmente eran como cosas de campaña, cosas de, pues de Hillary, de gobierno, cosas así, pero había como que unos específicos que eran muy, pues muy extraños. Traje tres y se los voy a leer para que pues los analicemos o chequeemos. El primero dice lo siguiente, es de Hillary a Podesta. Hola John, el agente de Bienes Raíces encontró un pañuelo, creo que tiene un mapa relacionado con la pizza, es tuyo, pueden enviarlo si quieres, o si no lo quieres también, avísame. Y pues obviamente esto como que lo empezaron a relacionar con palabras clave, porque, bueno, yo también no le encuentro relación a que hablen sobre pizza en el, pues o sea, en sus correos de trabajo, o sea, no, como que no le encuentro eso. El otro dice, De este es de John Podesta a Hillary Clinton. Me di cuenta que era diferente por la caja, y pensé, ¿Quién me enviaría algo en una caja cuadrada? He aquí en el lugar de pastas y salsas maravillosas. Era una variedad encantadora de quesos. ¿Crees que haré mejor jugando domino con queso de pasta? Yummy. Lo cual también está como que muy raro. Sí, es que normalmente no es como que hables de esa forma, ¿no? O sea... Sí, o sea, es como muy extraño. Con tus cuates hablas en clave. El tercer correo, otra vez es de Podesta a Hillary. Con los dedos cruzados, el viejo pie de conejo fuera de la casa del ático, sacrificaré un pollo en el ático para Moloch. Textualmente dice eso el correo. Y, bueno, investigando, Moloch es un demonio cananeo que, pues, es de la religión satanista-teísta que, pues, esta religión, si nos ponemos como a investigar más, es como del satanismo, pues, de sacrificios, de rituales y de todo eso. No al que pertenece a nuestro Dios Padilla, sino el, digamos, el feo. Ajá, el satanismo al cual se ha satanizado, vaya la redundancia ahí, es más que nada como una manera de decirle a Dios, ¿sabes qué? No voy contigo, tú chinga tu madre. Es como una manera muy marcada de ateísmo, pero nada que ver con este tipo de sacrificios y toda esa cosa. Pero justamente Moloch sí está muy relacionado con el tema de sacrificios y fue una como de las principales figuras en el armado de toda esta teoría. O sea, sí, sí hay que prestarle atención. Ese correo en específico sí está curioso. Y como dando un poquito más de contexto y de info de los correos, la filtración, como bien lo dijiste, fue por parte de Wikileaks, que estaba prácticamente encabezada por este Julian Assange, que es la persona que al final de cuentas estaba exiliada, creo que en Panamá, en un país de por allá, y lo terminaron agarrando de todas formas. O sea, sí estuvo muy denso el caso de él, o sea, sí fue muy perseguido. Y fueron alrededor de 30 mil correos los que se filtraron. O sea, si nos ponemos a ver la cantidad de correos, o sea, sí fueron un chingo. Yo creo que 30 mil correos son los... Es que no sé, yo creo que son hasta más de los correos que puede escribir una persona en su vida. Así, trabajando diario desde sus computadoras. Así fueron muchos. Y a mí, aquí me hace pensar, y es una teoría muy mía, de que esto fue hecho con maña. Porque a lo mejor el equipo de campaña... Tenemos que entender que en un equipo de campaña de elecciones no nada más hay políticos. Hay personas que se dedican a redes sociales, a investigar el perfil de las personas, de los votantes. Es toda una empresa. Exacto. Entonces, pues prácticamente hay gente que se dedica a tratar de cubrir todos los puntos que pueden ocurrir. A mí lo que se me viene a la mente con esto es que había una persona que sabía que podían ser blanco de un ataque, de una filtración de este tamaño, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner cosas así sin sentido. O sea, de repente mándense un mail sin sentido para cuando salga se despisten y digan qué onda con esto, si se pierde la atención y todo esto. Que de hecho, más que una teoría, yo creo que es algo que sí practica este tipo de gente. Porque recordemos que, digo, es política y la política llega a ser muy sucia. Entonces, es muy normal que incluso contraten a gente que se infiltre para saber qué van a hacer. Es básicamente una guerra. Entonces, si aquí en México pasa, donde hay en juego ciertos intereses, no me imagino en Estados Unidos, donde hay todavía más intereses, donde hay más cuestiones económicas, políticas, sociales, en juego, en una elección. Entonces, definitivamente sí van a hacer todo lo posible para tratar de demeritar al bando contrario. Entonces, yo creo que, y si empezamos por esa parte, esto del Pizzagate sí lo hicieron totalmente con la intención de perjudicar políticamente en base a una problemática real que sí existe. Pero bueno. Ajá, que mira, el dato curioso aquí, punto curioso, es que John Podesta y la comida tienen una relación muy estrecha. O sea, Hillary dijo que, y esto fue antes de que explotara como todo, que a él le gustaba mucho en general la comida y sobre todo cocinar. Entonces, pues yo creo que justo eso es lo que me hace pensar que fue planeado hasta cierto punto, que sabían que podía ocurrir una filtración y que de esa manera se podía desviar un poco la atención. Pero bueno, estos mails, aparte de que se filtraron por Wikileaks, cuando comenzaron a tener un impacto grande fue porque se publicaron o se comenzaron a subir en 4chan, que es un tablón de puros anónimos. O sea, no es como en Reddit, que hay usuarios en 4chan. Es como si fuera la deep web de Twitter, ¿no? Es como el Ask FM para hacer tus teorías conspirativas y funar gente y a lo loco. Pero bueno, antes de que continuemos y específicamente, no sé si sea pertinente hasta este punto hablar sobre este correo electrónico del pollo, donde mencionan a pollo, que van a sacrificar un pollo para Moloch. Estuve leyendo el correo, porque sí lo leí, y si se dan cuenta, y no sé si ustedes lo notaron, como tal ese correo no lo escribió ni Podesta ni Hillary. Realmente fue una copia, un concopia, que le llegó a Hillary justamente y se supone que era de una persona que se hacía pasar o era supuestamente un representante que te lo encontrabas ahí en internet y decía que era el representante de Hillary Clinton, cuando obviamente esto no era así. Entonces por ahí empezaron a enviar correos o a enviar copias y de ahí sale, pero como tal no es que alguno de ellos dos lo estuvieran escribiendo o lo hayan mandado. No sé si notaron ese detalle. No, yo no había visto el correo, pero bueno, guarden como eso, guárdense ese datito de que no fue parte de ellos, porque más adelante les voy a dar otro dato que va así como a darle un giro a la historia. Pero bueno, continuando con lo de estos, lo de los foros, por así decirlo, con lo de 4chan y creo que leíste ese correo, Alex, había, se hacían referencias a la pizza de queso y aquí fue como donde empezó a surgir toda la conspiración porque decían que las iniciales de pizza de queso, que en inglés es cheese pizza, o sea CP, podría interpretarse como child porn y ya de aquí comenzó a hacerse un desmadre impresionante de teorías y conjeturas porque empezaron a juntarlo con sucesos reales como la red que tenía este Jeffrey Epstein. Es que sea pertinente leer todos estos términos que empezaron a relacionar. Hay como un diccionario, ¿no? Ajá. Sí, traigo acá el diccionario. Sí. Sí, yo también tengo. Bueno, ahorita que mencionabas de los foros, pues en Reddit también un usuario, bueno, haz de cuenta que en marzo del 2016 se hackean la cuenta de Hillary Clinton y en noviembre del 2016 se hacen públicos estos, pues esta serie de correos. Lo que yo pienso es que fue muy rápido porque fue en los primeros días de noviembre y entre el 4 y el 21 de noviembre en Reddit se eliminó cualquier cosa que estuviera relacionada con este tema y ya oficialmente el 23 de noviembre se prohibió que se hablara, o sea, usuario que hablara de esto o que se tuviera el foro y el algoritmo pues lo reconociera y va a ser eliminado. De hecho, Reddit sacó un comunicado que decía no queremos cacería de brujas en nuestro sitio, lo cual, bueno, también a mí se me hace raro porque fue muy, muy, o sea, extremadamente rápida la censura en un lugar como Reddit que se habla como pues de cualquier cosa. Mira, según yo también. Bueno, hasta eso yo les puedo decir que Reddit es un lugar ciertamente sano si lo comparamos con 4chan, por ejemplo. Exacto. Hay moderadores y están más activos, o sea, de hecho tú si entras a Reddit es muy común ver comentarios eliminados y publicaciones eliminadas porque definitivamente sí lo purgan mucho, o sea, sí es un sitio muy bien administrado. Para la magnitud que tienes, sí. Yo a lo que iba y es que comenzó esto de que se censuró rápido porque se estaba saliendo de control muy cabrón y vamos a llegar ahorita más adelante a ese punto. Lo que pasó es que el grupo que estaba detrás de todo esto que ahorita también vamos a hablar de quiénes eran. En Twitter estaban utilizando un hashtag que, bueno, ya vamos a poner sobre la mesa quiénes son, más adelante explicamos quiénes son, pero el hashtag que utilizaban era QAnon y pues se comenzó a como a hilar todo esto del Pizzagate con ese hashtag. Ellos prácticamente lo veían como un acto patriota y cosas acá bien locas que ahorita vamos a recordarles quiénes fueron los QAnon para que lo tengan y ya lo vimos en un episodio. Entonces, pues en Twitter les prohibieron ese hashtag, todas las publicaciones prácticamente se ocultaban con ese hashtag y los cabrones empezaron a utilizar el hashtag que es Save the Children que de hecho es una ONG, una asociación a nivel mundial que se dedica a luchar por el derecho de los niños. Entonces empezaron a seguir con su desmadre por allá. Entonces, pues prácticamente estamos hablando de gente que tenía ganas de chingar, por así decirlo. Yo creo que también es buen momento para que hablemos de como el diccionario que lograron extraer estas personas porque sí, o sea, si te pones a analizarlo, sí tiene cierta congruencia, o sea, sí lo podrías hilar, pero sí está también muy rebuscado. Entonces, tú los tienes por allá, ¿no, Gabo? Sí, acá los tengo. O sea, sí, la verdad es que algunos están muy muy rebuscados, pero pues se entienden, ¿no? O sea, este lenguaje medio extraño en los correos da para eso, justamente. Bueno, empezamos con hot dog, que esto se refería a un chico, a un niño o a un hombre, ¿no? El tema de pizza, como tal, la palabra pizza era una chica, cuando hablabas de cheese, queso, significaba una niña pequeña. Cuando decías pasta era al contrario, un niño pequeño, después hablaban de ice cream, helado, era como, pues un hombre prostituto, ¿no? Por así decirlo. Después tenías walnut o nuts y eso hablaba de una persona de color. Después hay algo que justamente uno de los correos ahorita lo mencionamos, ¿no? que es map, mapa, y eso quería decir o lo relacionaron con semen. Y sauce o salsa, que pues esa es la más altisonante, ¿no? Que es orgía. Entonces, son como todo el diccionario que se aventaron. Ajá, que mira, si nos ponemos en ese mood, yo hubiera escogido horchata, para, creo que era más específico. Hay que echarle un poquito más de coco. Pónganse pies. No, no creo que Hillary hubiera que era un horchata. No sé. ¿Quién sabe? ¿Qué tal si la señora es ganosa? Pero bueno, a ver, ahora sí, prosigamos, Alex, ¿qué seguía después de todos estos correos? Después de estos correos, se descubrió en ellos que la ubicación de ciertas pizzerías era donde hacían como reuniones y donde se hacían como cosas de caridad para la, pues para la campaña, se hacían recaudaciones, o sea, como que se ocupaban ciertas pizzerías para como levantar la, levantar la campaña, que es lo que hace. Específicamente, hay una persona que se llama James Alefantis, que era el dueño de una de estas pizzerías, que se llama Comet Ping Pong, y justamente él era, de estas personas era un operador político como les llamamos aquí en México. Alguien que quiere hueso. El militante de un partido. Ajá, exactamente, el militante de un partido. Él era muy apegado al Partido Demócrata, pero no estaba como dentro del partido, o sea, de la estructura política, o sea, era como una persona que era muy apegada al partido y le gustaba apoyar. Participar en actos. Sí, pues era como millonario. Lo raro de James Alefantis, pues es como su personalidad, porque si entramos a su Instagram, tiene como ciertas cosas raritas que dices, ajá, fuera de contexto, ¿no? Sí, o sea, como que tiene fotos de niños con poca ropa, o como él abrazando un niño, o personas así como con niños chiquitos. Hay una foto de una niña que le amarró las manos con cinta a una mesa, ¿no? Y dices, es medio extraño. Son realmente como que cosas que están, además, él en sus fotos pues usaba ciertos tipos de hashtag como medio, pues medio sacados de onda, o sea, uno de ellos era Caris James, que, ténganlo presente, porque también no falta mucho para que hable de eso, uno de sus gustos declarados era pues una pintora turca que hacía pues pinturas de niños desnudos pegándole a la esclavitud, o sea, ella hace arte sobre eso, o sea, niños desnudos, semidesnudos, que pues se ve claramente que son pues maltratados, esclavizados, o cosas así, y también es muy muy fan de Mariana Abranovich, que ella pues hace misas satánicas, rituales, y aparte es declarada, lo cual, bueno, se me hace un poco loco, porque pues siento que las autoridades ya hubieran hecho algo, o bueno, no sé cómo sea, pero ella es caníbal, o sea, declarada, y pues él es como muy fan de ella, y también John Podesta es muy muy fan de pues de esta artista, si le queremos llamar así, ahora también el logo de la pizzería, pues eso ya nos damos más como que temas illuminatis, pero el logo de la pizzería tenía como triángulos dentro de triángulos y puntos y cositas pero esa era esa era la otra, ¿no? en Comet Ping Pong lo que empezaron a sacar para querer ahí decir es que esto es illuminati y satánico era que tenía unas estrellitas y una media luna, ¿no? pero a ver, estás hablando de un lugar que se llama Comet Ping Pong cometas, estrellas, es como de güey, por pura lógica del espacio no, 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 ese era el logo de Vesta Pizza ajá, el de los triángulos, el de los triángulos era de Vesta Pizza ajá, tiene este tipo de cosas medio a ver, además es que mira, no, vivimos en un en una sociedad donde somos muchas personas entonces yo creo el bromas el bromas a ver, por puro porcentaje entre nosotros hay gente rara y a lo mejor todos tenemos un poco de ese raro por ejemplo yo no utilizo casi hashtags en mis en mis fotos y si los utilizo son muy genéricos pero yo si he visto hashtags que dices y de donde sacaste esta pendejada entonces es como todo muy circunstancial aparte el que te gusta un artista que te identifiques con ello no tiene nada de malo ni te hace pertenecer a cierto grupo lo que si está raro digo son las conexiones que puede llegar a tener pero volvemos a lo mismo es rebuscarle y hasta donde tengo entendido las fotos de este James Elefantis las que si se pudieron comprobar que eran de él porque aquí ojo se empezaron a meter un chingo de fotos que ni siquiera correspondían a él y decían que las había publicado y todo esto pero las fotos que si eran de él con los niños específicamente él dijo que eran sus hijos y que eran como hacer este tipo de bromas de entre ellos por ejemplo cuando tú vas caminando y te está diciendo de cosas le dices te voy a regalar con el señor es prácticamente como ese tipo de bromas eso no y el señor si se lo lleva de blancas exacto exacto pero ahora si no mal recuerdo creo que hubo una polémica o un escándalo en ese entonces donde este hombre amenazaba a personas por instagram y si se le comprobó el hecho de que él o sea como que hablaba con niños menores y luego los amenazaba esa si no me la sabía si o sea si si fue como que real que este hombre o sea realmente tenía como que problemas con los niños ok entonces a mí como que eso fue como que lo que más me voló la cabeza además de que evidentemente tenía relación con una persona que estaba relacionada con esto y estamos hablando pues de Jeffrey Amstein o sea eran pues compas que para desacreditar el pizza gate está como el que querían desacreditar a Hillary Clinton pero pues o sea también tengo como un punto o sea no lo único que no yo a mí también se me hace una teoría me gusta mucho pero se me hace una teoría muy volada pero también se desacredita a Donald Trump porque pues Donald Trump ya en presidencia salieron muchísimas cosas de que él tenía muchísima relación con Jeffrey Amstein entonces o sea yo no le veo el caso de solo de querer desacreditar a Hillary cuando también le hicieron con Donald Trump es que aquí punto y aparte Jeffrey Epstein que es una de las figuras más polémicas de los tiempos actuales y más allá del pizza gate o sea es un referente ese güey siempre anduvo metido en mierda siempre exacto pero era una persona tan poderosa y digo era porque ya se desvivió o lo desvivieron lo suicidaron lo suicidaron lo suicidó con 50 balazos en la espalda como hayas haya sido como haya sido así como decimos acá en la colonia era una persona super poderosa económicamente y obviamente esto le permitía tener vínculos con gente de todo tipo con o sea lo vimos que hasta la familia real tenía vínculos con él y no sabemos si era justamente por las porquerías que hacía o por los negocios que de verdad tenía porque al final de cuentas son dos cosas que son distintas o sea las maneja la misma persona pero son distintas a lo mejor tú te puedes llevar bien con una persona puedes tener negocios con una persona y tú no sabes lo que hace en sus tiempos libres en la noche eso es a lo que me refería sí y que por ahí también el príncipe Carlos salió embarrado en esa onda o sea Jeffrey Epstein pues ya lo hemos dicho era un empresario y él manejaba el dinero del aglomerado de la moda o sea era pues Victoria's Secret o sea pues sí realmente era como alguien muy adinerado en ese ámbito y muy influyente pues él era de las personas que tenía mayor conexión con los artistas con la farándula y con el poder político o sea estamos hablando de que figuras como Donald Trump Woody Allen los príncipes británicos James Gunn Steven Spielberg Kevin Spicy Tom Hans o sea muchísimas personas con las que tenía que si ya nos vamos más a las teorías en el año 2020 Anonymous dio una lista de los que visitaban a una isla que el hashtag o sea quiero que retomemos el hashtag de Caris James que ocupaba este James Elefantis pues él se relaciona este hashtag con el nombre de la isla que tenía Jeffrey Epstein la isla de la depravación como todo mundo lo conocemos la isla se llama la islogía creo que también le decían ¿no? sí sí pues en esta isla pasaban muchísimas cosas o sea aquí había pues hasta él tenía su altar donde hacían rituales para venerarlo y pues eran como fiestas o sea era un desastre total esta isla se llama Caribbean Island of Saint Little James entonces si nos vamos al hashtag relacionado es Caris James y era pues o sea eran cosas que estaban relacionadas con Jeffrey Epstein y con este pues Elefantis que otro curioso que nadie pidió porque me veo chiquito ahí está otro dato curioso que nadie pidió su avión se llamaba Lolita Express hijo de su pinche madre no mames pinche cínico grado de enfermo que tenía ya era impresionante ese tipo sí va prosigue perdón y de ahí pues obviamente ya sabemos cómo termina este personaje lo desvivieron lo cual pues obviamente todos nos dimos que fue desvivido porque estaba en una prisión de máxima seguridad y si las las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos son pues increíblemente no se ha podido escapar les quitan objetos no pero les quitan objetos para no tienen ni agujetas exactamente o sea no hay no hay por dónde tendrías que sentarte contra la pared de la ciudad dentro de todo este movimiento perdón también hay o sea ya lo hablaremos un poquito más adelante también pero hay muchos suicidios relacionados o sea el suicidio también entra como una parte muy importante dentro de toda esta conspiración que se armó ahí medio loca entonces algo curioso hay otro chico bueno que era actor que también hizo de hecho no recuerdo el nombre pero hizo un live como dando ya hasta nombres y poquito tiempo después este se desvivió lo desvivió sí pues tenemos como distintas muertes relacionadas o las teorías conspirativas voy a empezar con las muertes y para mí siento que fue como fue como el punto donde a mí se me hizo que entrara yo a toda esta teoría conspirativa y hablamos de Chester Bennington y Chris Cornell vocalista de Linky Park y vocalista de Dios Clay ellos tenían una asociación en contra del abuso sexual infantil porque ambos fueron abusados sexualmente y pues querían apoyar a los niños y pues alejarlos de todo eso ellos hicieron una conferencia donde dijeron que tenían información muy importante que decir tenían como o sea literalmente como que lanzaron personas de alto rango famosos que están involucrados en algo muy grande y pues necesitamos decirlo y ellos hacen esta conferencia bueno dan este anuncio y pues nos desviven al primero a Chris Cornell la noticia él pues muere en mayo del 2017 por suicidio y lo curioso es que su autopsia reveló que tenía huesos rotos hematomas golpes cosas que estaban raras para haber sido un suicidio o sea cosas que no se revelaron hasta pues tiempo después y Chester Bennington Chester Bennington en el funeral de Chris Cornell pues hasta canta y dice yo voy a seguir lo que lo que teníamos tú tranquilo yo voy a seguir luchando yo estoy contigo dio un mensaje de hay que amarnos hay que amar vivir y dos meses después en julio del 2017 se suicida Chester Bennington lo cual también pues aquí dato curioso pues era el cumpleaños de Chris Cornell o sea se suicidó exactamente en el cumpleaños de Chris entonces está un poco raro o sea igual yo no quiero minimizar la depresión porque pues Chester Bennington fue por depresión o así se declaró pero está un poquito raro que haces estas declaraciones y primero se muere tu compañero bueno se suicida tu compañero y luego te suicidas tú o sea igual y si es como algo muy o sea sí puede pasar pero está muy extraño como decías en la muerte de Chris Cornell lo que yo estaba viendo que sí o sea hay muchas cosas raras que sucedieron ahí en su muerte porque estaban analizando que casualmente las cámaras del hotel donde había sucedido todo no habían salido a la luz y la policía me parece que era de Detroit nunca soltó los videos ni nada también escuché o leí que él tenía justamente como dijiste una asociación y en un último momento se desviaron fondos de esa sociedad de esa asociación hacia no supieron hacia dónde se fue me parece que fue su esposa la que por ahí le encontraron que estaba moviendo el dinero entonces también ella contribuyó a que ya no le hicieran una segunda autopsia y lo cremaran inmediatamente entonces eso complicó como que la investigación de su muerte y al final también le dijeron que tenía más de siete drogas en su cuerpo Chris Cornell y que no sabían de qué forma las había ingerido como tal como había hecho esta combinación de sustancias porque él era depresivo pero al mismo tiempo también adicto por lo tanto tenía que tener un control muy estricto de sus medicamentos y aseguran muchos afirman que el que realmente lo asesinó fue su guardaespalda porque fue el único que estaba con él en ese momento y de hecho como dijeron ahí en la escena del crimen había sangre que no debería haber no debía haber habido sangre porque supuestamente fue que se colgó con unas como cuerdas para hacer ejercicio pero había sangre tenía costillas rotas entonces hay como muchas inconsistencias en torno a su muerte también que contribuyeron a este escándalo así es es la muerte que más me tolió bueno de ambas de ahí nos vamos con Avicii pues Avicii sacó un video que evidentemente o sea no es ni siquiera que lo tengas que estar ahí analizando o descubriendo evidentemente es un video en contra de pues el abuso sexual infantil el video pues se los voy a describir empieza con dos niños que están siendo secuestrados los llevan hay más niños y pues hay personas grandes que cumplen con el estereotipo de persona rica o sea pues el traje el relocar o como que se enfoca en esos detalles que te da a entender que pues es una persona rica con mucho poder es un niño o una niña que se supone que pues es Avicii con pues una compañera ellos logran escaparse de este lugar y crecen y se dedican al pues hacen una cacería de brujas de estas personas que se dedicaron pues a traficar niños hasta quedan con el pues con el principal que igual cumple con el estereotipo perfecto de persona rica con poder y lo asesinan o sea lo golpean lo asesinan y le escriben en su cuerpo este pornografía infantil o sea como que ellos dieron a entender que así bueno mataban a la pornografía infantil o esa red este video fue en el 2015 como sabemos pues el 20 de abril del 2018 Avicii pues se nos fue a una vida mejor y por lo mismo por un suicidio lo cual también no recuerdo bien las inconsistencias pero también su muerte estuvo llenísima de inconsistencias o sea no entendía nunca había o no tiene explicación el hecho de que creo que no me hagan mucho caso pero creo que la nota que dejó no era como su manera habitual de expresarse creo si no mal recuerdo entonces no no sé o sea había como inconsistencias de ahí pues nos vamos a ir a una teoría un poquito más reciente que como que revivió el tema el yo mi yo mi yo Alex para nada más para que no se me pase este dato igual hablando o regresando un poquito a este Chester Bennington por ahí para para aislarlo y para que vayan viendo cómo se va desarrollando desde todos estos datos y todas las personas que ya mencionamos por ahí mostraban que se acercó se acercó este Bill Clinton con ellos y les hizo una donación a una porque ellos tienen una una fundación desconozco de qué y les hicieron una donación de 250 mil dólares desconocida entonces hay una foto que están juntos incluso ellos dos y pues como que no se explica de dónde viene esta conexión entre Bill Clinton y la banda de Linkin Park que recibió la donación entonces desde ahí como que sigue contribuyendo nuevamente a alimentar esta teoría pero como un dato ahí que falta sí sí tienes razón bueno ahí recordemos que en uno de los correos que Podesta le envió Hillary Clinton al finalizar bueno el correo finalizó con un yami y pues de esto nos vamos con Justin Bieber que él pues sacó su su video o su video su canción en el 2020 a principios que fue su regreso a la música ¿no? sí de hecho fue su regreso a la música Justin Bieber estuvo alejado cinco años porque pues tuvo muchos problemas mentales y además él en su iglesia él dio como que declaraciones muy fuertes literalmente dijo esta industria está llena de las peores personas del mundo obviamente se puede interpretar de muchísimas cosas pero él también declaró me controlaron y me usaron para satisfacer a estas personas y ya no más voy a hacer lo que sea para estar en contra de eso y hace estas declaraciones y luego saca Yomi lo cual también está como que estuvo bien curioso porque sí o sea él estaba alejado de la música que allá se hubiera quedado una no es cierto si me si me gustan dos o tres canciones me voy a desconectar no te eches ese pan no encima no 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 para nada sí de hecho hay canciones que me parecen bastante buenas de él y me gustan mucho pero era pequeño chistorete cuando él regresa en su instagram lo primero que hizo fue publicar el título de la canción en una serie de imágenes que decía Yomi pero con una forma de pizza eso fue como que lo que revivió la teoría porque la teoría prácticamente ya estaba quedando muerta entonces cuando sale esta canción estos promos de Yomi bueno eso es lo primero y después prácticamente sus siguientes posts después del nombre de la canción eran fotos de niños y ya de ahí nos vamos a toda la simbología todo lo que se puede encontrar dentro del video que sí fue como un escándalo bien cabrón cuando salió sí pues como ya lo mencionaste o sea Yomi empezó a subir como videos digo fotos de bebés con comida ese fue su promo lo cual sí fue como como creepy ¿no? muy 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 raro que a este punto creen que haya sido sátira o sea realmente sí lo planeo basándose en la teoría del pizzagate para hacer como una vaya manifestarse manifestarse dar a entender algo es que es a lo que voy bueno Justin Bieber tenía un productor o bueno alguien que cuando de sus 16 a sus 18 19 años estuvo cerca de un productor no recuerdo el nombre en este momento se llama Antonio 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 Reed bueno él fue declarado como pederasta o sea abusó sexualmente y pues Justin Bieber era pues un niño estamos hablando de que él inició su carrera como de los 14 15 pues en adelante y todos los problemas que él tuvo pues de drogas de descontrol y cosas así pues estuvieron un poco relacionados con todo esto ahora nos vamos a la simbología del vídeo pues inicia con unos niños que pues tienen trajes que les quedan grandes y están pues tocando instrumentos para entretener a personas que están comiendo pero o sea se ve que es un festín gigantesco y pues nuevamente cumplen con el estereotipo de pues de personas ricas de poder y lo curioso es que digamos Justin Bieber está sentada en esta mesa y en la mesa de atrás está un personaje al que le dan muchísimo foco o sea muchísima importancia en el vídeo y pues es como una copia casi exacta de John Podesta o sea hasta el reloj el bastón y cosas así o sea no es como innegable el hecho de que es una representación es como como si como si hicieran un vídeo de Pedrito Fernández y pusieran a Bruno Mars ahí a actuar sí y pues obviamente está él bailando él está como en el centro y se ve como o sea hacen como la representación de que si estuvieran comiendo de él pero con comida que a mi parecer no se ve como uy deliciosísima no sé o sea hasta te da como asco morbo no sé el vídeo realmente no tiene nada que ver con la letra y cuando a Justin Bieber se le hizo como la pregunta de en qué te inspiraste para hacer esta canción él contestó pues en mi vida sexual con mi esposa lo cual no o sea tampoco tiene nada que ver con la letra o sea la letra de la canción no tiene absolutamente nada que ver con el que él diera su esposa hay una parte de la canción que habla y dice textualmente estás incriminado y no lo puedes negar algo así dice que estás incriminado que es como de llamar la atención por ahí hay que echarle uno para letra y sí como dices está medio extraño porque no yo no lo relaciono tanto a algo de ese tipo de pareja aquí lo que me llama mucho la atención es que en la gran mayoría de de artistas y más de esa talla ya cuando estás hablando de de gente pop que vaya tienen muchos escuchas o muchos fans normalmente las disqueras son las que mandan hacer el video es rara a la vez que dejan intervenir a un artista para que pueda tener vayas o plasmar su creatividad normalmente contratan a un director y el director hace el video basándose quizá en la canción o en alguna idea que él tenga aquí lo curioso es que alguien tuvo que aprobar ese ese video no entonces no creo tan bien que Justin Bieber se haya parado así un día de voy a hacer un video basado en el en el pizzagate no o sea ahí también tuvo que estar involucrada gente de la disquera que me hace pensar que a lo mejor este productor le tocó los huevos a alguien el que dice es este que era pederasta o es pederasta y buscaron alguna forma de también para encajarlo con Justin Bieber de poder desacreditarlo y utilizaron un video como indirecta vaya como protesta reclamo entonces yo siento que va también esa onda por ahí no sé ustedes qué piensan bueno aquí dato curioso de Bieber Justin Bieber se produce su propia música él tiene su propio sello discográfico es lo que están buscando justamente es lo que están buscando pues su su manager el que lo descubrió Scooter Brown ellos dos tienen su propia disquera y tienen a famosos firmados como Ariana Grande de Milovat o sea él es como o sea él sí tiene como el poder de hacer eso entonces tiene esta libertad creativa exactamente porque él es el dueño absoluto de todo eso de hecho pues si yo ya dan datos si ven los documentales de el último documental que se acercó en Amazon Prime directo o sea dice Justin Bieber Productions porque pues él es el que lo hace él está meramente involucrado en todo eso y también por eso de febrero marzo salieron se filtraron fotos de durante la grabación del video que Justin Bieber está llorando está tirado en el piso y está o sea se ve muy muy pues muy mal y todo el mundo pues decía o le dieron como que la explicación de por su ansiedad porque pues recordamos que pues él tiene ansiedad y tiene este el síndrome de Lyme entonces pues dijeron que era pues muy abrumador y muy cansado el hecho de regresar para hacer pues esto de lo que había estado muy alejado pero también digo pues si fue tu decisión regresar y si se tomó cinco años para estar preparado al regreso perfecto pues también está raro el hecho de que durante la grabación y todo eso este es como que pues mal y justo coincide ¿no? porque si recuerdo creo que si viese esa parte que dice si coincide cuando lanzó el video de Yomi cuando empieza a quebrar este Yoshi acabo de investigar y Justin Bieber si tenía su disquera o si fundó una valla que de hecho tenía firmada Ariana Grande pero fueron compradas por Big Hit Entertainment también bueno ellos tienen firmados a BTS y grupos de K-pop bueno ahí te voy a lanzar que hay alguien encima te voy a lanzar mi otro dato ¿quién crees que compró esa disquera? no creo que la haya comprado Justin Bieber no la compró Justin Bieber pero la compró Scooter Brown no sé si recordarán el pleito que tuvieron con Taylor Swift y sus discos y sus temas y todo eso que tuvo que regrabar todo es porque Scooter Brown compró la disquera y en ese Scooter Brown pues es el el hermano musical de Justin Bieber que bueno otra cosa de las que pudo haber pasado es que no sé teoría mía se llegó a la negociación de la compra de la disca de Justin Bieber con la condición de que lo dejaran seguir como al frente creativo que muchas veces pasa eso o sea es como decir te doy las acciones la mayoría de las acciones pero yo sigo teniendo el control creativo de la empresa entonces también pudo haber pasado eso no sé es algo que no sabemos porque no sabemos cómo se maneja eso exacto ahora años antes antes de que se retirara de la música estamos hablando de un 2014 2015 de sus últimas canciones bueno tiene una canción en colaboración con Yahoo si es Yahoo el de Skrillex y Daiple creo que sí bueno esta canción se llama Where You Know en el video las voy a describir pues se muestra personas que están están como fotos de Justin Bieber él como que diferentes fotos haciendo diferentes poses y tú llegabas y podías como que pues dibujar lo que tú quisieras o sea llegar y poner cualquier cosa y en el video pues sale como que estas imágenes se están moviendo y salen como que estos dibujitos y si tú le pones como que pausa a ciertas cosas pues salen símbolos iluminantes salen cosas de pizza salen cosas de o sea como que declarando cosas pero pasan tan rápido que o sea realmente tienes que estar poniendo play pausa play pausa o sea para realmente leer los mensajes obviamente se justificaron diciendo es que nosotros no hicimos el video bueno o sea no escribimos esas cosas lo hicieron las personas a las que convocamos para hacerlo pero yo me puedo pensar si tú eres un artista de la talla que es Justin Bieber evidentemente tienes que tener filtros no puedes poner cualquier cosa en tus videos o sea tiene que existir un filtro de lo que vas a poner entonces o sea a mí se me hace como un poquito el hecho de que no hay hayan dicho ah sí pues pongan lo que pusieron ahí y no pasa nada pero esto o sea también es real este video que si le pones pausa pues te salen todas esas cosas y eso siempre pasa y pasa prácticamente todo y a lo mejor aquí Gabo puede tener una perspectiva más amplia de lo que voy a decir pero las personas que nos dedicamos a hacer algo creativo y creativo no me refiero tal cual a arte sino a cada cosa que nosotros desarrollamos hacemos buscamos ponerle nuestra firma por ejemplo y aquí la referencia de este episodio los huevos de pascua en los videojuegos los easter eggs son como pequeñas bromas pequeñas firmas de los desarrolladores que dejan en el juego a manera de chiste local que ya después salen y todo esto yo creo que en los videos y en este tipo de marketing también sucede al final de cuentas estás dejando tu sello alguna referencia alguna broma que pasó entre el equipo creativo no sé lo que sea es justo como cuando hacen una película animada que comentan todo se hace desde cero y al final es producido desde la nada entonces cosa que ponen ahí es porque tiene que estar por algo y efectivamente también en estas producciones grandes y como dice Alex que van a salir incluso en medios masivos YouTube televisión obviamente debes de supervisar porque imagínate que te mandan en estos muros hay un dibujo Erick estuvo aquí ajá exacto y no lo vas a subir porque pues debes de tener justamente esto ajá justo pero sí definitivamente creo que sí viene un sello de cada persona y sí le metes ahí a Luke con lo cual quieres ser recordado definitivamente en lo creativo todos nos queremos ser recordados por alguna cosa es dejar tu sello dejar una marca entonces se puede interpretar así vamos ya como a ir avanzando un poquito más ya como a ir cerrando porque si ya nos estamos alargando un demasiado es que es un poquito extenso sí es un tanto extenso pero como se los dije yo venía aquí a tirar esto no creo vamos al 14 de diciembre de 2016 espera espera yo solo quiero dar un último dato a ver un último que se me hace bueno quería mencionar a Dan Snyder que también tenía relación que pues no sé si señor patas esto rápido obviamente pues había cosas muy raras Amanda Vines y Alexa Nicolás acusándolo también Janet McCurdy acusándolo directamente pues de abusador y que pues Nickelodeon lo dio cuando salieron todas estas cosas pues obviamente lo despidió lo corrieron sí solo es alguien más y lo último que quiero mencionar que yo he sabido del Pizzagate es bueno aparte de que Anonymous los bueno dio a conocer audios de Michael Jackson como que pues estaba preocupado con la integridad de los niños las muertes de Lady Di y la lista de invitados además de pues hacer hincapié en que los medios de comunicación y los altos poderes quieren desprestigiar a personas como Michael Jackson o Justin Bieber para que no tengan más voz en esto y ya por último pues lo que se supo de la madre Teresa de Calcuta o su asociación en recuerdo que fue por junio julio que encontraron a dos a dos personas o del personal de esta asociación vendiendo a un niño eh o sea lo descubrieron y pues ellas declararon para salvarse que pues no era ni el primero ni el último que se iba a vender se vio que tenían relación con Jeffrey Epstein y pues dieron a conocer que cada niño valía entre 40 mil y 100 mil rupias que estos son 580 mil 500 dólares y pues nada es lo único que hemos sabido en relación con Jeffrey Epstein que pues ya se comprovió ah sí obviamente él sí sí es otro otro grado de escoria o sea eso no cabe la menor duda eh pero pero de lo del Pizzagate se les va a caer todo ahorita todo se les va a caer y el gobierno bueno el gobierno de Estados Unidos declaró como terrorismo hablar o tener cualquier tipo de contacto con el Pizzagate o sea que nosotros estamos haciendo terrorismo no porque no no lo estamos no estamos dándole veracidad estamos hablando de eso de hecho prohibieron hablar prohibieron hablar prohibieron pensar es más si estás pensando si en este momento tú estás pensando ya eres terrorista no el 14 de diciembre y aquí es donde se comienza a desmoronar todo el 14 de diciembre de 2016 un sujeto de nombre Edgar Madison que tenía 28 años en ese entonces se dirigió hacia Pizza hacia Comet Ping Pong pensando que todo esto sí era real que existía una red de de trata de niños en el sótano de la pizza que estaban enjaulados esclavizados y listos para ser transportados cual periquitos en rollos de papel de baño así como en Tepito total que dentro de aguacates porque porque es una excelente idea tener a niños ahí en medio de la ciudad cuando los podría tener en una selva lejana en Guyana exacto el chiste es que este vato entró con un arma y empezó a apuntar a los trabajadores del establecimiento e inclusive efectuó disparos obviamente no encontró nada cuando bajó al sótano y lo único que pues pudo hallar fue una condena de 48 meses en prisión por por haber hecho esto y y por pendejo aparte de todo el vato se aventó su travesía tú tienes desde donde viajó sí o sea este cuate estaba en Carolina del Norte y viajó hasta Washington o sea cruzó casi si no no estoy mal son cuatro estados creo que son cuatro cuatro estados cruzó cuatro estados completos solamente para ir a sacar gente y según él salvar niños como el Capitán América pero no encontró más que la cárcel sí exactamente y pues prácticamente aquí es donde todo se derrumbó ya que a raíz de este hecho tuvo que salir la policía el FBI y los medios a decir que el Pizzagate no era cierto que se estaba malinterpretando todo descontrolando la cosa que no había evidencias sólidas que ya lo habían investigado porque obviamente no era un asunto ligero y que no había nada de lo que se estaba diciendo e inclusive este fue como digamos que la última pala la palada no sé cómo se diga de tierra que sepultó esta teoría porque los adversarios políticos de Hillary Clinton tuvieron que declarar que se había exagerado el chisme para desprestigiarla entonces pues ya a raíz de todos estos sucesos eso fue lo lo que pasó y cuál es la pendejada más grande de esta conspiración que toda la gente que estaba detrás de estas teorías eran las personas de QAnon que prácticamente son los las mismas personas o que comparten los mismos ideales que los que se vistieron de vikingos para entrar al Capitolio apoyar a Donald Trump entonces esa es la gente que estaba detrás del Pizzagate esto es prácticamente lo que lo desacredita o sea son gente que no no están bien de su cabeza de sus ideales bueno los que se ponen a defender no es cierto aquí prácticamente nos estamos refiriendo a uno de los problemas más grandes de apofenia que ha habido en la sociedad moderna y que es la apofenia es un término que también acabo de descubrir hace poco se los voy a compartir que es lo que significa es la existencia o el querer buscar conexiones en los patrones ver conexiones donde no las hay entre sucesos aleatorios o datos sin sentido prácticamente es la mamá de la pareidolia que es lo que ya hemos hablado aquí varias veces que es el ver caras de la pareidolia todo esto la apofenia es la mamá de esto el buscar conexiones donde no las hay con sucesos que son totalmente aislados el uno al otro y que a lo mejor nada más coincidieron porque sí porque hay un millón de cosas que pueden coincidir en este en este mundo entonces pues prácticamente con eso vamos a cerrar no se crean todo lo que ven en internet tengan criterio propio obviamente sabemos que todos estos temas pasan que existen los círculos de pedofilia y todo esto pero no quiere decir que estas personas van a estar juntándose todas para definir un diccionario para unificarse exacto unificarse estar todos en un club para que si cae uno caigan todos o sea es obviamente estúpido pensarlo de esa manera porque aparte todo es algo súper ilegal entonces imagínate si todos si tienen que ser muy precavidos es como de por qué vas a poner en el logo de una pizzería un logo para que vean que ahí se practica eso es como de güey por el contrario no lo pondrían es baboso pensar que te están avisando aquí hacemos esto aquí vendemos niños aquí vendemos niños pásale y es que aparte creo que lo que alimentaba más a este tema es que cualquier escándalo que surgía respecto a esto de pedofilia se relacionaba al pizzería entonces la gente lo empezaba a acrecentar y acrecentar entonces cualquier hecho pizzería cuando eso como dijimos al principio hay problemas aislados en todo el mundo diferentes conflictos que no no sería lógico que ellos se quisieran unir para una sola cosa y al final es lo que decían también lo que lo que hizo que creciera tanto es que la gente ponía el hecho y el gobierno lo comprobaba y decía es que mira por esto es falso entonces eso acrecentaba sus creencias y decían ah ya ves como el gobierno está diciendo que es falso entonces creelo más y es como pues o sea no tiene sentido que lo sigas alimentando sí sí prácticamente con eso nos debemos de quedar de que no suceden las cosas así o sea hay que verle la cosa lógica y aparte estamos hablando de gente que está haciendo el mal creo que hay que tener mucha inteligencia para hacer cosas así de malvadas así de perversas no creo que sean tan tontos como para hacerlo de esa forma y no sería lo ideal aquí si no sé tú qué piensas Alex tú que eras la que más apoyaba esta teoría bueno no es que la apoyara me gusta bueno o sea exacto a lo que me refiero es como que creías en ella no bueno no tanto o sea ya dentro de mí también sabía que estaba muy volada todo esto pero sí había como que cosas que no me cuadraban o sea sí había cosas que decía esto no está tan chido además yo sí o sea sí creo que las personas que tienen tanto dinero y tanto poder son capaces de de cualquier cosa o sea no sé no sé cómo explicarlo siento que como ya tienen todo es que se van como una adicción es como una adicción te pasas un semáforo o sea tienes todo el varo del mundo te pasas un semáforo y se te acerca un policía a multarte le das su mordida y ves ahí ya empiezas ¿no? que sabes que puedes ya con dinero con poder corromper entonces te vas escalando te vas escalando te vas escalando y suele pasar esto porque si te das cuenta y esto sí es cierto ya lo viste con Jeffrey Epstein mucha gente y sí está este estereotipo que hasta cierto punto es cliché pero mucha gente con dinero sí anda metido en estas mierdas mucha no todas o sea no por ser rico también le vas a andar haciendo eso pero sí sí hay porque también además por ser algo súper hiper mega archi contra ilegal es caro entonces si necesitas el varo es a lo que iba o sea llega el punto donde tienes la capacidad de poder acceder a cosas que la gente normal no y tú puedes comenzar tal vez como con algo chiquito experimentando y no estoy hablando específicamente de estos círculos relacionados con abuso infantil droga exacto entonces empiezas con algo chiquito y dices ah no pasó nada si pasa lo resuelvo con dinero entonces comienza como esta bolita de nieve que al final pues desencadena en ya cosas así súper excéntricas como traer cocodrilos en los zapatos pero o sea tal cual cocodrilos completos y cosas así bien extrañas y eso es lo que está pasando o o pasa aquí y creo que estaba pasando aquí que justamente son como sucesos aislados y toda la gente lo quiso como unificar o sea todas las personas con dinero están metidas en eso no es cierto y no todas las personas que tenían relación con Jeffrey Epstein estaban metidas en eso eso es lo que hay que tener una visión más clara de ello y por eso a los coman frijolitos con arroz lo agradecerán después sí sí claro obviamente no todas y ya pues no sé yo creo que cada quien puede tener su opinión pero sí es importante no minimizar que este problema existe que este problema es real y que pues hay que estar atentos ante las señales o cosas así yo siento que también fue un punto clave que hizo que detonara todo es tan real este tema o sea es tan pues tan cierto que pues nos podemos creer cualquier tipo de cosa que se relaciona a esto porque sabemos que sí es posible desafortunadamente una de las bases que trataba de explicar un cierto grupo de científicos de psicólogos del por qué estas teorías son tan normales hoy en día o por qué mucha gente busca vaya pelearse con el con el rico es porque hay una desigualdad social tanto bueno vaya tanto social como económica que hasta cierto punto hay cierto grupo de personas que se siente agredida por sólo la existencia de personas ricas entonces siempre están buscando desacreditarlas y ver cómo tirarles y esto no lo digo yo o sea realmente hay un este como no estudio no puedo decir que es un estudio pero sí le trataron de buscar el por qué de esta teoría y pasó eso más aparte los intereses políticos que ya habíamos platicado y sobre todo creo que lo importante acá también es visualizar este conflicto como dijo Alexe que puede estar más cerca incluso de lo que creemos o sea no veo el por qué también sacarlo tanto de contexto y decir bueno es que este es un problema que sólo va sobre la élite y ellos son las personas que lo están propiciando al contrario esto sucede en cualquier parte de la sociedad en cualquier nivel socioeconómico y creo que es algo ahí a tener en cuenta que sí es un problema muy muy grave y al final pues digo esto lo que hizo fue sí verlo del lado positivo el pizza que hizo bueno visibilizar este problema pero lo que ya no estuvo bien fue fomentar violencia fomentar fines políticos que ahí ya se fue para otro lado pero es importante tener ahí presente que sí es algo muy significativo sí justo yo creo que con eso podemos cerrar creo que con eso ya no hace falta sumarle más creo que eso es la mejor conclusión a la que podemos llegar les podemos pedir a ustedes también y pues nada nos vemos la siguiente semanita por acá cuídense bye 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 Gracias por ver el video.